Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de junio de 2020 y esto es La Contra Crónica. Hace tres meses, cuando la COVID-19 irrumpió con fuerza en el continente europeo, el gobierno sueco, presidido por el socialdemócrata Stefan Löfven, decidió distanciarse del resto de gobiernos europeos y adoptó una posición muy diferente para contener la epidemia, se entiende, y lógicamente también para superarla. Asesorado por un epidemiólogo muy famoso, un tipo llamado Anders Tegnell, Löfven no decretó confinamiento alguno, tan solo aprobó una serie de medidas básicas de distanciamiento social y ciertas restricciones para actos multitudinarios, como partidos de fútbol, conciertos, etc. Los suecos querían alcanzar en aquel momento la inmunidad de grupo. Vamos, lo mismo que había ensayado el Reino Unido durante el mes de marzo, ni siquiera entero, tan solo un par de semanas, por indicación también de un epidemiólogo, en este caso británico, y que en el Reino Unido abandonaron en cuanto la situación se complicó ya a finales de aquel mes. En Suecia, sin embargo, mantuvieron la apuesta y hoy ya se pueden sacar las primeras conclusiones de este experimento. Y la verdad es que muy positivas no son. El país ha registrado casi 50.000 casos positivos y algo más, bueno, casi 50.000, casi 60.000, más de 50.000, y algo más de 5.000 fallecimientos. Cifras ambas que hay que poner en contexto, como es razonable, porque no es lo mismo 5.000 fallecimientos en España o en Italia que en Suecia. Suecia solo tiene 10 millones de habitantes. Esto arroja unas tasas de contagio y de muertos por millón de habitantes que están ya entre las más altas del mundo. En muertos por millón de habitantes es el quinto país del mundo, con una tasa de 502 fallecidos por millón de habitantes, solo por debajo de muy pocos países, de Bélgica, del Reino Unido, de España y de Italia. De hecho, a Italia le pisan los talones y al paso que van, es muy probable que a lo largo de los próximos días les superen. El tema de los contagios lo tienen en máximos en estos momentos. La curva en sí está muy lejos de aplanarse. A lo largo del mes de junio no ha hecho más que aumentar. Lo que ha llevado al gobierno de Loft ven hacerse una tímida autocrítica, pero en principio nada cambiará en Suecia. El experimento, a pesar de su doble fracaso, prosigue. Hace un par de meses, el día 21 de abril de este año, se hablaba aquí en la contra sobre el caso sueco. En aquel entonces estaba en boca de todo el mundo. Llevábamos en España más de un mes, mes y pico. Hace una semana confinados. Estamos, de hecho, al final ya del confinamiento salvaje que tuvimos de mes y medio. A partir de principios de mayo empezó la cosa a soltarse poco a poco. Y en aquel momento, recordémoslo como estábamos, tanto nosotros como los italianos, bastante hartos de estar metidos en casa. Mucha gente pues había perdido el empleo. En fin, estábamos en lo más profundo del pozo y nos sorprendía ver por televisión o en internet las imágenes de las ciudades suecas, de ciudades como Estocolmo, Gotemburgo, en las que la gente andaba por la calle, estaban los restaurantes y los bares abiertos. Se habían suspendido algunas cosas, pero bueno, parecía que en lugares como Estocolmo no pasaba nada. En aquel momento, de hecho, Suecia, estamos hablando del 21 de abril, digo el 21, pues el 25 o el 20. Fue el 21 de abril el día que hice aquel programa, por si lo queréis escuchar, lo tenéis en el archivo de la contracrónica, tanto en el archivo de iVox como en el de YouTube o directamente podéis ir a mi página web y allí lo encontraréis. Ya sabéis, el 21 de abril. Yo en aquel momento me limité a dar datos, hacer un análisis general parecido con el que había hecho unas semanas antes sobre el Reino Unido y la inmunidad de grupo y viendo los problemas que podría acarrear. Aún así, yo en aquel momento era muy escéptico, la verdad es que no lo sabía, no lo sabía nadie, sabemos cómo iba a ir y me limité a dejarlo ahí y esperar a que pasase el tiempo. Bien, el tiempo ya ha pasado. En aquel momento muchos se inspiraban en lo que se llamaba modelo sueco, no en este caso para la política ni para la economía, sino para gestionar esta epidemia y hubo artículos, por supuesto en español unos cuantos, en distintos medios de comunicación, en los que se decía que Anders Tegnell y el primer ministro sueco, Stefan Löfven, estaban en lo cierto, que era el modelo que tenían que seguir y no como habíamos hecho en España, en Italia o en Francia. Bien, en aquellos días nos encontrábamos, ya digo, en España, pero también en Italia, bueno, prácticamente en toda la Europa del Sur, exceptuando Grecia, que sí que lo ha llevado bastante bien, nos encontrábamos en pleno confinamiento y esto de ver cómo en otra parte del continente, ¿vale? Es cierto que Suecia está un poco lejos, pero no tanto, es decir, no se tarda de España, Suecia en avión dos horas y media o tres horas como mucho, pues verlas llenas de gente, con actividad y demás, no, si con cierta normalidad nos daba algo de envidia, ¿para qué negarlo? En ese momento la cosa no pintaba muy bien, eso es lo cierto y así os lo contaba yo en aquel programa. En la última semana de abril, Suecia ya registraba casi 20.000 casos y había ya, dos habían contado, habían tenido que enterrar a 2.000 personas. Se pensó entonces que habían alcanzado el pico de la curva, que simplemente lo habían aplanado un poco, a diferencia de España o de Italia, donde habíamos entregado todas las víctimas mortales al principio y luego empezó a descender, ellos lo que habían hecho era aplanarla para ir entregando las víctimas mortales poquito a poquito y eso era un poco la idea. Es más, recuerdo que a raíz de ese programa, algún comentario que me dejaron los contraescuchas o que me enviaron por nota de voz, me venían a decir eso, que realmente el número de muertos iba a ser inferior porque habían preferido hacerlo un poquitín más alargado. Yo la verdad es que no podía decir nada en aquel momento porque mis conocimientos de epidemiología, pues no es que sean muy altos, bueno, todo lo que he aprendido lo he aprendido pues a la misma velocidad que todo el mundo, los últimos tres meses padeciendo una epidemia, sufriéndola en carne propia y teniendo que informar sobre ella. La cuestión es que no alcanzaron el pico de la curva en aquel momento, a finales de abril, todo lo contrario, se mantuvo, el número de nuevos casos a lo largo del mes de abril en Suecia fue bastante estable, con tendencia al alza, un promedio de aproximadamente unos 500-700 casos diarios, luego ya durante todo el mes fue subiendo de manera muy ligera y ya al final cuando entraron en el mes de julio, de junio, perdón, no de julio, julio todavía no hemos empezado, no puedo hablar de lo que no ha ocurrido. En el mes de julio tengo delante la curva de contagios en Suecia y vemos que se dispara a partir de la primera semana de junio, es decir, pasan de tener ese promedio de había subido un poquito y a unos 700 diarios a subir directamente a mil, estamos hablando hace tres semanas. Esto llamó bastante la atención porque en Suecia estaba sucediendo lo contrario que en el resto de Europa, donde prácticamente todos los países los contagios habían empezado a remitir y además de una manera muy acusada. Si vamos, por ejemplo, a la curva de contagios en España, insisto, estos son contagios, no hace falta que os lo recuerde, contagios oficiales, los que transmiten las autoridades y por lo tanto, pues entre los problemas de diagnóstico más los problemas que tienen los gobiernos per se para transmitir información, pues hay que tomarlos con pinza siempre. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. En España, concretamente, el Gran Bajón se produjo de la segunda semana de abril a la tercera. A partir de ahí se pasó de aproximadamente unos 3.000 contagios diarios a aproximadamente unos 600. El cambio, evidentemente, como sabéis, como os lo he dicho antes, España está mucho más poblada que Suecia. Son 47 millones frente a 10 millones, o hay que ponerlo en contexto con la población. Pero bueno, si volvemos a Suecia, lo que vemos es que el pico de los contagios fue el pasado miércoles, el día 17 de junio, cuando el gobierno interno informó que había 1.500 contagios nuevos, 1.505 exactamente. Si lo comparamos con España o con Italia, la cosa queda muchísimo más claro. El caso español, que es el que tengo la gráfica, tengo también la italiana, pero bueno, ya que tengo esta puesta en la pantalla, el diaco mayor número de casos en España fue el día 26 de marzo, es decir, 11 días después de decretado el confinamiento. Ese día se informaron se declararon como tal en España 8.271 positivos de coronavirus. Desde entonces ha ido a la baja hasta actualmente que está en aproximadamente 200 casos nuevos diarios, que es lo que hay ahora mismo de promedio en España. En función del día, algún día hay alguno más, 300, pero bueno, estamos el día 22, por ejemplo, hubo 232, está aproximadamente en eso. Bien, como vemos, hemos hecho en España, pues hemos pasado de tener a finales de marzo 7-8.000 casos diarios a tener 200-300 a finales de junio, bien, han pasado tres meses y la verdad es que no hemos vencido a la epidemia, porque a esta epidemia sólo habrá vuestra enfermedad, sólo habrá una manera de vencerla, que es creando una vacuna, un antiviral que sea efectivo, pero sí al menos hemos conseguido hasta la fecha, ya veremos lo que sucede después, hemos conseguido domarla un poquito. Podríamos pensar en este punto, que en Suecia, a pesar de todo, a pesar de que están registrando en estos últimos días de junio, la segunda quincena de junio, están registrando máximos de contagios, que a pesar de ello, a pesar de que no han superado ni mucho, no han llegado todavía, que sepamos, al pico de la curva, bien, pues a pesar de ello lo que han evitado es el colapso hospitalario, que en España o en Italia fue muy acusado. A finales de marzo y principios de abril fue tremendo, recordemos todos las imágenes de las clínicas y los hospitales aquí y también en ciertas regiones de Italia, como en Lombardía, que yo obligó a los médicos a practicar triaje, es decir, a dar prioridad a los pacientes jóvenes frente a los más mayores, ante la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos. Se encontraban con que sólo quedaba una plaza en la unidad de cuidados intensivos, les llegaba un paciente con 82 años y otro con 42. Evidentemente no podían, no había respirador para ambos, ni tenían posibilidad de atender a ambos y lo que hacían era, le enchufaban el respirador y perdón por el verbo, pero bueno, creo que es bastante ilustrativo al de 42 años y no al de 82 años. Es una cuestión de pura ética médica, si tienes que salvar una vida, la idea, lo ideal es salvar las dos, pero si no puedes salvar las dos, tienes que ir a por la vida más joven, en este caso la de 42 años. Es algo durísimo, sólo pensar en meterse en la piel de un médico que tiene que tomar esta decisión, a mí desde luego se me abren las carnes, pero no quedó otro remedio, pudimos verlo en Italia y lo pudimos ver también en España. Bien, pues según parece en Suecia, también están practicando triaje, aunque un tipo de triaje diferente. Es de hecho uno de los grandes temas que está ahora mismo tapizando los periódicos suecos y los medios de comunicación suecos, la prensa en general. ¿Por qué? Pues porque circulan informes, algunos de ellos anónimos, lo cual ya da bastante que pensar, sobre pacientes que no fueron admitidos en cuidados intensivos por motivos, digamos, poco claros. Simplemente pacientes mayores en todos los casos, pacientes de más de 70 años de edad que llegaban al hospital y no les admitían, a pesar de que había espacio en la unidad de cuidados intensivos, no les admitía, les sedaban y o los dejaban al hospital o directamente los mandaban para su casa. Esto obligado a las autoridades suecas a poner en marcha una investigación, demandada por cierto por algunos familiares de las víctimas de este triaje, sobre el tratamiento de pacientes mayores en residencias y también en hospitales. En Suecia aproximadamente la mitad de los 5200 fallecidos que llevan a fecha de hoy han muerto en residencias de ancianos en las que se coló el virus. Bueno, esto nos es bastante familiar porque en España pasó exactamente lo mismo. Se coló el virus en muchas residencias a lo largo de los meses de febrero y marzo. Y bien, a partir de ahí, pues ya no nos podemos imaginar. Sabemos perfectamente todo lo que sucedió. Hice una auténtica masacre en su interior. De hecho, en España pudimos ver como residencias que se sellaron por decisión de su director antes de la irrupción de todo esto. En esas residencias ha habido exactamente cero víctimas mortales, mientras que otras en las que hubo más permeabilidad en algunas ha sido algo espantoso. Es un tema, una polémica que en España no ha hecho más que empezar y que esto traerá bastante cola. Bien, pues en el tema de las residencias españolas hay un escándalo y espero que la cosa vaya más porque la gestión ha fallado, ha fallado también las comunidades autónomas, han fallado el propio gobierno central. Es decir, es un tema que está en el punto de mirada desde hace tres meses. En otros países como Italia, Alemania o incluso Estados Unidos ha sucedido algo similar, donde más víctimas mortales se ha producido ha sido en las residencias de ancianos, en los asilos, porque lo cual tampoco es extraño. Con este virus a estas alturas y después de cuatro meses de lidiar con él, creo que si hay algo que ya tenemos claro, pero que nos pilló muy de sorpresa en su momento allá por finales de febrero, principios de marzo, fue lo extraordinariamente contagioso que es, mucho más de lo que nos hubiéramos imaginado nunca, y la alta letalidad que tienen entre pacientes mayores de 70 años. Las residencias de ancianos, donde la población de la residencia es básicamente mayor de 70 años, eran y siguen siendo una coctelera perfecta para el SARS-CoV-2. De hecho, tengo delante el número de fallecidos en Suecia, el número no, el número por edad, los datos totales separados por rangos de edad, ¿no? Bien, de estos 5.000 fallecidos, ya digo, a fecha de hoy, pues de 30 a 39 solo han muerto 13, pero de 80 a 89 han muerto 2.000 y pico, de 70 a 79, 1.000 y pico, y más de 90 también, 1.300, es decir, que prácticamente de 60 a 69, 358, de 50 a 59, 146 y de 40 a 49, 42. Bien, vemos que lo que es el escalado es muy similar a cualquier país, si tomamos la de España, la del Reino Unido, la del país, ¿qué tomemos? Nos vamos a encontrar con una escalada de edades muy, muy similar. Prácticamente todas las víctimas se concentran entre la gente mayor, sobre todo mayores de 70, y por lo tanto, las residencias pues eran, como he dicho antes, una especie de coctelera. Pero bueno, si volvemos al tema de Suecia, uno de los datos que llaman la atención y que quienes protestan por este triaje encubierto, porque no es un triaje que haya sido reconocido como tal, han puesto sobre la mesa que en Suecia solo el 20% de los pacientes atendidos en cuidados intensivos ha sido hasta la fecha mayor de 70 años. Frente, por ejemplo, y tengo también el dato, que lo he conseguido frente al 50% en Dinamarca. Ellos, no olvidemos, no tuvieron el problema, no han tenido en ningún momento el problema que tuvimos en España o en Italia, y es que las universidades de las, perdón, las unidades de cuidados intensivos estaban hasta arriba. Es decir, allí no se ha producido, y bien que presumían de aquello, colapso hospitalario alguno. Algo de lo que, insisto, las autoridades suecas presumían todo lo que podían frente a los desastrosos españoles o italianos que tenían los hospitales a rebosar y que no habían sabido gestionar esto en ningún momento. Pues bien, todo indica que aquello fue algo deliberado. Tan pronto como detectaban un caso complicado, en un mayor de 70 años, directamente ya ni le administraban oxígeno. Y estoy haciéndome eco de las denuncias de estos familiares, que por cierto, las tenéis disponibles todas en la prensa sueca, ya digo que esto está tomando mucho cuerpo allí. Ni le ingresaban, ni falta que hacía. Le despachaban con sedantes, le inyectaban morfina y a otra cosa. Suecia, como supongo que todos sabemos, es uno de los países más envejecidos del mundo, con la peculiaridad de que muchos de sus ancianos están solos, muy solos. Es decir, gente que no tiene ni hermanos, ni tampoco tiene hijos. A los 70 años, el tener hijos es una bendición. Bueno, es una bendición tenerlos a cualquier edad, pero cuando uno pasa de los 70, una bendición doble. Es decir, que no tienen familia o familiares muy lejanos. Esto es un dato que pone los pelos de punta, que en aquel documental sobre Suecia, la historia del amor sueco o algo así, magnífico ese documental, por cierto, aproximadamente el 25% de los ancianos en Suecia mueren solos, en su casa. Y nadie reclama la herencia ni los restos. Así que se la queda el estado a la herencia y los entierran, pues, los incineran y poco más. Y se los llevan algo así como a un cenicero común. La natalidad en Suecia se desplomó antes que en España o que en Italia. Se desplomó allá por los años 60. Luego los septuagenarios de hoy en día, los que tienen entre 70 y 80 años, son los que eran 20 añeros en aquella época, finales de los años 60, principios de los 70, muchos de los cuales nunca tuvieron hijos. Y claro, si no hay hijos nadie se queja, cuando te administran una dosis letal de morfina y te dejan morir por asfixia, que es al parecer lo que han hecho allí. Creo que no es que lo hayan hecho de manera sistemática, pero que hacerlo lo han hecho. Y hay testimonios sobrados sobre esta historia. Esto evidentemente responde a una estrategia sanitaria previamente trazada y llevada hasta sus últimas consecuencias. Todo el tiempo en el que Lofben presumía de tener el país abierto, la economía funcionando, y ya de paso miraba por encima del hombro a españoles, italianos o franceses, algo que por cierto, en general, así de manera genérica, a los suecos les encanta hacer, porque claro, los españoles o los italianos tenían sus unidades de cuidados intensivos llenas, pues ellos podían decir que lo estaban gestionando bien, su economía funcionaba y además los hospitales tenían camas libres. En el sur de Europa el triaje se produjo y además se reconoció que se estaba haciendo en los momentos más duros de la epidemia, pero se hizo por impotencia, porque no quedaban camas en los cuidados intensivos. Y se desistía, simplemente. En Suecia parece que fue algo deliberado, para mantener los hospitales con espacio suficiente para acoger a los más jóvenes si es que la epidemia se les descontrolaba, lo cual nos vendría a decir que no las tenían todas consigo con esto de la inmunidad de grupo. Estaban reservando camas libres en los hospitales por si acaso, por si empezaban a llegar al hospital no gente de 70 años, sino gente de 40 que paga impuestos. Estamos, por lo tanto, ante un fracaso doble. Por un lado, no han conseguido frenar la enfermedad mediante la famosa inmunidad de grupo. Y esto creo que está a la vista. Vamos, que no hace falta que lo diga más veces, porque es que es obvio, ahí están los números. Suecia es hoy el país de Europa donde más contagios por millón de habitantes se producen en estos momentos y a lo largo de este mes, de junio. Si vamos a la tasa de muertos por 100.000 habitantes, tampoco puede sacar pecho. Yo diría que más bien todo lo contrario. Actualmente, la tasa de muertos por 100.000 habitantes en Suecia es de 48 muertos por cada 100.000 habitantes. Podemos sacar lo mismo en España o en Italia o en la República Checa, qué sé yo, en Alemania. Pero no. Si vamos a mirar con sus países vecinos, caso Dinamarca o Noruega. Bueno, en Dinamarca ahora mismo la tasa de muertos por 100.000 habitantes es de 10 y en Noruega de 6. Son países cercanos, bueno, vecinos, ya digo, tanto geográfica como culturalmente, pero que adoptaron una estrategia diferente. Ese sería el primer fracaso. Y a estas alturas, yo creo que ya solo con mirar el hecho de que están teniendo el pico de contagios el 17 de junio, con eso creo que es más que suficiente. El otro fracaso es el humano, bueno, o con que tomemos el número de muertos por millón de habitantes, que es prácticamente el mismo que en Italia. El otro fracaso es el humano, que me parece más grave todavía. Es el dejar morir por falta de atención a los mayores de 70 años. Y no a causa de un colapso hospitalario, que podría tener una justificación de tipo operativo, es que no podíamos atender a todos, los medios eran los que eran, sino como un modo deliberado. Y esto evidentemente tiene que venir desde arriba, es decir, una infamia propia de un país civilizado, que espero que termine teniendo consecuencias penales. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Nerea, que a raíz de la llamada de este domingo, de la contrarréplica de los domingos sobre Amancio Ortega y el odio que se le tiene a Amancio Ortega, nos aporta una explicación. Hola Fernando, mira, quería mandarte una nota de voz a raíz de otra que he escuchado en el contracorte esta semana, en el que un oyente hablaba del odio que le tienen los poemitas a Amancio Ortega. Y yo le he dado muchas vueltas al tema y he llegado a la conclusión de que esto es porque tanto Amancio Ortega como Paco Roch, pero especialmente Amancio Ortega, desmontan punto por punto todo el ideario de Podemos. Vamos a ver, el ideario de Podemos dice que no hay igualdad, que no se puede tener éxito más que en dos situaciones. Una, que tú estés en una situación económica por encima de la media porque tu familia tiene dinero y otra, que seas un delincuente o un explotador. Entonces, ya Amancio Ortega incumple la primera, o sea, es una persona que ha partido de una pequeña mercería de pueblo y sin más bienes personales, pues ha conseguido montar un emporio mundial y ha llegado a ser una de las personas más ricas del mundo. Sin apoyo institucional y sin nada, sin siquiera publicidad. Luego les queda la otra variable. La otra variable es, pues tiene que ser un explotador. Sin embargo, eso tampoco les funciona. Si te fijas, Zara apenas ha tenido huelgas. Los trabajadores están muy contentos trabajando en Zara mayoritariamente. Por supuesto, es una empresa gigante en la que tiene que haber de todo, pero por mucho que Podemos ha intentado de todas las maneras posibles y los sindicatos organizar huelgas en Zara, al final se han conseguido pequeñas movilizaciones muy puntuales que en general no han durado más de 12 horas. ¿Qué les queda? O sea, es que esto desmonta absolutamente todos los puntos de su ideología. Y para colmo, el hombre dona dinero y dona maquinaria y lo hace sin pasar por el gobierno. Esto no puede haber nada que despierte más odio en un político intervencionista que el dinero pase por delante de sus narices sin poder meter sus manos en él. Entonces, estos tres factores desencadenan todas las ganas del mundo de hundirle. Con Paco Roch pasa un poco lo mismo. También es un hombre que no es de una familia adinerada. También ha montado una gran empresa, no tan potente como Inditex, pero muy potente. También sus trabajadores están encantados y muy agradecidos porque es una empresa que cuida al trabajador, que tiene en consideración su situación personal, su horario. Están bien pagados comparando con otras empresas de distribución. Y bueno, pues no lo pueden soportar. Por eso no van contra Botín, no van contra las Koplovich o contra las grandes familias tradicionales de España. Si no van, pues contra esta gente que de la nada ha conseguido triunfar. Porque esto demuestra que es mentira lo que ellos dicen. Nada, Fernando, que me encanta escucharte y seguimos adelante. Pues esto, Nerea, es como decía el otro día. El odio al exitoso y no hay mucho más. Todo el que tiene éxito es sospechoso. Y hay que acabar con él. Porque el socialismo esencialmente es una filosofía igualitarista y no tiene mucho más. El resto son puros adornos. Y claro, solo puedes igualar por abajo. Por arriba es imposible. Nada más. Es como si quisiésemos que eso, por cierto, la Revolución Francesa lo intentaron. Los jacobinos estaban ya en la fase última, la del terror, obviamente. Estaban tan obsesionados con la igualdad que hicieron un plan, por suerte nunca llevaron a cabo, de igualar todos los campanarios de Francia. Porque no podía ser que la catedral de Chartres tuviese el campanario más alto que la de Reims. Y claro, había que cortar de alguna manera. Para que todas fuesen igual y nada más podías igualar por abajo. Pues en esto pasa exactamente lo mismo. De ahí viene, por ejemplo, el odio a los empresarios. Así en general, pero más concretamente a quienes les va bien y ganan dinero porque fabrican productos o prestan servicios muy demandados. Y eso les permite ganar dinero. Esto, para ellos, no puede ser así. Y entonces buscan el modo de desprestigiarlos. Diciendo que lo que tienen lo han robado o se lo deben a favores del gobierno o de quien sea. O directamente, o que es por herencia. Y cuando ya no pueden decir eso, nada de eso, evidentemente a Amancio Ortega nadie le ha regalado nada. No es hijo de un millonario. Ni tampoco se le conoce ningún favor que le haya hecho el gobierno. Bueno, de cualquier manera necesitaría favores de todos los gobiernos del mundo porque las tiendas de Inditex están en todo el planeta. Bueno, pues tienen que ir a lo de los impuestos. Que no pagan los suficientes impuestos. A menudo dicen que todo lo que hacen los empresarios es por su propio interés. Cuando ya se le acaba hasta lo de los impuestos, sí, sí, pero son egoístas. Esto lo hacen por su interés. Vamos, que no les mueve el amor desinteresado por la humanidad. Que es en la posición en la que ellos se colocan para darnos sus sermones. Unos sermones, por cierto, que están muy bien pagados. Vamos, que nos salen carísimos. Bien, seguimos con Carlos de Wadix, que nos habla de la afición por juzgar los sucesos y los personajes históricos con los criterios actuales. A raíz de cómo está ganando cada vez más interés el tema del colonialismo y los juicios morales que hacemos sobre acontecimientos de la historia, muchas veces con el error de analizarlos con el prisma ético actual. Mi pregunta sería, para un historiador como eres tú, ¿qué cabida tiene la ética y la moral en la historia o para los historiadores? Y, aparte de eso, a la hora de juzgar a las civilizaciones desde este prisma moral, te quería preguntar, ¿cómo deja eso, en qué lugar deja eso a España en la historia? Muchas gracias, Villanueva. Pues mira, Carlos, a ver, cada época tiene sus propias convenciones morales. En la antigüedad remota era común practicar sacrificios humanos. Bueno, entre los mexicas, cuando llegaron los españoles allí. Era moralmente aceptable para aquellas gentes. Eso mismo, eso de los sacrificios humanos, a los antiguos romanos les parecía inmoral. Pero, a cambio, pues asistían a espectáculos de gladiadores y tenían millones de esclavos. Hoy no podríamos tolerar como dos tipos se deshoyan en la arena por puro espectáculo y para divertirnos. De hecho, no nos divertiría nada. Y la esclavitud nos parece una aberración. ¿Significa esto que Virgilio, o que Cicerón, o que Séneca eran unos bárbaros? Pues a la luz de lo que dejaron escrito, no lo eran en absoluto. Sus escritos nos dicen que eran gente refinada, culta y sensible. Pero tenían esclavos. Y sacrificaban animales vivos en los altares de los templos. Y les parecía bien. Sus principios morales eran los propios de un romano de hace dos mil años. Que al mismo tiempo podía extasiarse leyendo un poema de Horacio. Pero que luego ni se inmutaba cuando su vecino exponía en la puerta de su casa a un bebé recién nacido. Una costumbre relativamente común entre los romanos. Y que por supuesto los romanos hacían sin el más mínimo cargo de conciencia ni escrúpulo moral. ¿Cómo hemos de juzgar entonces a alguien como Cicerón o como Séneca? Pues evidentemente no porque creyese que la esclavitud estaba bien. Sino por sus aportes al conocimiento y a la historia del pensamiento político y de la filosofía en el caso de Séneca. Es decir, tenemos que reconocer matices. Porque si los aplanamos, lo que concluiríamos es que todos estuvieron equivocados. Antes de nosotros, por supuesto. Y esto evidentemente no es así. Bien, seguimos con Raúl que nos comenta lo de la última campaña de correos. Muy buenas, Fernando. Venía a plantearte el asunto de… Bueno, este debate ha suscitado a partir del acontecimiento el hecho de que correos llevará a cabo esta nueva campaña publicitaria, ¿no? Con la bandera del colectivo LGTBI plasmada en buzones, camiones de reparto, incluso los propios sellos, ¿no? Por parte de la oposición, el gobierno se ha llevado a cabo, pues podemos observar una campaña de decir Oye, ¿esto qué es? ¿Hay dinero para estas campañas de publicidad de correos? ¿Sin embargo no hay dinero para EPIC y mascarillas? Y a mí me gustaría, pues, desmentir esta afirmación, ¿no? Por dos factores fundamentales. El primero es que, cuando hablamos de esta inversión a nivel nacional, no es una inversión realmente considerable de dinero, sino que estaríamos hablando de poco más de 10.000 euros, no creo que alcance los 12.000, de hecho. Y una rentabilidad realmente alta, ¿no? Y, de hecho, el hecho de que se haya suscitado este debate tan bueno, pues importante en estos días, ha hecho sin aumentar la rentabilidad. De hecho, según informes de correos, el beneficio obtenido nada más, única y exclusivamente por la venta de sellos y única y exclusivamente por las primeras 24 horas, ya fue un beneficio, estamos hablando de 16.000 euros. De hecho, se parió el 100% de los gastos, incluso los tuvo beneficios, únicamente las primeras 24 horas. Entonces, pues, me gustaría saber tú qué opinas al respecto, Fernando. Pues muchas gracias y enhorabuena por el programa. Un abrazo. Bueno, Raúl, Correos es una empresa y trata de estar al día. Es decir, que su publicidad vaya acorde con los tiempos y las modas del momento. Desde hace unos años, como supongo que ya sabrás, es habitual en estas fechas, finales de junio, principios de julio, que muchas marcas empleen la bandera arcoiris para anunciarse. Es tan común que ya hasta pasa desapercibido. Hace unos años todavía llamaba la atención, pero vamos, Madrid lo llenan de banderas. Pero las marcas estoy hablando. Yo no llamo ya al ayuntamiento ni a la comunidad autónoma. Si vas al Burger King, por ejemplo, pues te encuentras con que han llenado el logotipo, le han puesto con los colores arcoiris. Así que, Correos no ha hecho nada raro, simplemente se sube al carro. Es una, digamos, una tendencia publicitaria y de marketing. A mí, personalmente, ¿qué quieres que te diga? Pues me da igual, ¿no? Que hagan lo que les venga en gana con su partida de publicidad para este mes, como hace el Burger King o como hace BBVA o como hace Endesa. Correos tiene la peculiaridad, eso sí, de ser una empresa pública al 100%, pero vamos, creo que harían lo mismo de ser privada. Esto de hacer publicidad con el orgullo gay es una tendencia, como te digo, una cosa normal. No creo, sinceramente, que tenga la mayor importancia ni que deba de ser motivo de escándalo. Bien, vamos ahora con Javier, desde Taiwán, que nos habla del COVID-19 en China y el rebrote en Pekín. En la República Popular de China la infección nunca ha sido controlada. Lo único que fue controlado fue el cómo se narraron los hechos, es decir, la propaganda. Al norte de Pekín, en Manchuria, ha habido un montón de casos, ha habido más de 100 millones de personas confinadas. ¿Por qué ahora se da la voz de alarma en Pekín? Bueno, creo que esto nos indica dos cosas. Uno, que la infección en Pekín está totalmente descontrolada, es decir, obviamente no son 200 casos, son muchísimos más. Y el segundo, es que la lucha de poder dentro del Partido Comunista Chino está alcanzando niveles muy elevados. De hecho, ha habido un montón de informaciones contradictorias sobre la infección en Pekín. En las últimas semanas han pasado una serie de cosas en China que son bastante relevantes. La primera es que el primer ministro, Li Keqiang, afirmó que en este país había más de 600 millones de pobres, es decir, gente cuyos ingresos no llegan a los 150 dólares, lo cual es una bofetada contra toda la narrativa del éxito económico del Partido Comunista Chino. Y una bofetada desde dentro, no desde fuera. Por otra parte, el Ejército de Liberación Popular ha tenido un montón de líos durante las últimas semanas. Por ejemplo, sus cazas han estado molestando en Taiwán estos días. Prácticamente han invadido el espacio aéreo taiwanés a diario. En la frontera con la India ha habido muertos. Sí, ha habido muertos entre el ejército del Partido Comunista Chino y el ejército indio. No se sabe exactamente la cifra exacta, pero han superado las decenas, los muertos en las disputas fronterizas. En Hong Kong está a punto de estallar un problema muy gordo, ya que el Partido Comunista Chino quiere acabar con la independencia jurídica, la poca que existía ya dentro de la ciudad. A esto hay que añadir unas inundaciones que están devastando todo el país e incluso ha habido un miembro del gobierno chino que ha advertido de que es necesario tirar abajo la presa de las tres gargantas porque puede producir una gran inundación. A esto hay que añadir que Kuom Kui, del que ya he hablado en otras notas de voz, junto con Stephen Bannon, el asesor de Trump, ha declarado en Nueva York el nuevo Estado Federal chino. Esta noticia no ha tenido mucha repercusión, pero no creo que tenga tranquilo al Partido Comunista Chino porque es un miembro cercano a Trump quien está liderando una insurrección contra el Partido Comunista Chino. Luego, en conclusión, lo que nos indica lo de Pekín es que en China hay un problema político muy grave que en cualquier momento estalla. Te veo muy optimista, Javier, con los problemas internos del Partido Comunista Chino. Piensa que estos tipos se las han visto muchísimo peores y han salido de ellas sin grandes problemas o casi sin ningún problema, con poquitos. Vamos, que no debemos nunca subestimar la voluntad de poder de esta gente. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este del comercio internacional. El comercio mundial siempre ha tendido a desarrollarse porque posee un incentivo imbatible. Produce beneficios a las empresas que lo practican. Tiene efectos colaterales globales como la prosperidad y la interdependencia y para funcionar precisa de un marco de seguridad física y jurídica. Los estados pueden dar ese marco, pero como la prosperidad es asimétrica y la interdependencia no siempre es con amigos, suelen estar tentados de intervenirlo, con la intención de beneficiar a sus territorios y de no depender de no amigos. Y también, como siempre, con ello la prosperidad global decae, lo que supone miles o millones de dramas personales y familiares con proyectos de dramas sociales e internacionales. El punto optimista que cabe es haber comprobado que históricamente el fuerte incentivo del comercio le ha hecho perseverar y extenderse, pese a ser intervenido. Un cura saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, como bien sabéis, a miércoles 24. Y el miércoles 24, a las 10 de la noche, hora de Madrid, hacemos Alberto Garín y yo un estreno hablando de Le Corbusier en la Contrahistoria en vivo. Echad los que estéis en Hispanoamérica, echad el reloj hacia atrás, porque es que, como hay tantos usos horarios en Hispanoamérica, es imposible sabérselos todos de memoria. De cualquier manera, suelo poner en Twitter siempre los horarios con la hora en cada sitio. Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Ciudad de México, etcétera. Bueno, la cuestión, lo he anunciado de cualquier manera en el canal de YouTube. Vamos a hablar sobre Le Corbusier, que es un personaje que ya pasó por, un arquitecto del siglo XX, que ya pasó por la Contrahistoria, pero pasó de refilón, ocasionó algunas críticas, especialmente mías. Y a raíz de ello, Alberto, que conoce muy bien la obra de Le Corbusier, pues decía yo, y le pareció muy buena idea que hiciésemos un programa sobre él, un programa lo más documentado posible. Solo faltaba, vamos a meter muchísimas imágenes, cincuenta y tantas. Bien, si os interesa, ya sabéis, 10 en punto, hora de Madrid, estreno en mi canal de YouTube. Díaz Villanueva, Le Corbusier y la nueva arquitectura. Bien, si no, nos escuchamos aquí mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!